Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Shadowrun Returns Toca el nivel de Universal Brotherhood Bueno, vamos a ver qué tal es Hemos tenido que entrar en el edificio solos, aunque nuestros compañeros están intentando entrar de alguna otra forma Bueno, vamos a hablar con la recepcionista, la hermana Sally Gracias, Sr. Sally No pasa nada, amiga Si a mí no me hablas el que... vale Está Jessica Watts Lion Telestrian El universo es una sola familia Venga O sea, Jessica Watts es la voz La voz de todo el asentamiento de aquí en Seattle Joder Hmm... 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 Es María Mercurial Se ha ido por mira Pues me pillo una No sé para qué voy a darle uso, pero me pillo una No sé para qué voy a darle uso, pero me pillo una Ja Lo típico Sister Nancy Brother Christopher Creo que ese era el que daba Members Only He hecho cosas malas Venga He sido un niño malo Ja Venga, para Sister Vilma Vilma... No No, no, no No, no, no No, 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 no Uh, comida, 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 comida Comida gratis ¿Por qué? ¿No coges comida gratis? ¿Por qué? Hmm... ¿Y para qué he hecho esto? Ah, mira Está rota Ahora puede decir que me la cambian o algo Posiblemente Posiblemente Horno habrá servido para una mierda Y risas Hmm... Keroseno Uh... 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 Ah, este es el limpiador El limpiador Hmm... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no puedo. No, no puedo tampoco. Solo para trozos y demás. Parece que aquí los humanos no trabajan de limpiadores. Vale. Soy una limpiadora. Nada más acaso, soy una limpiadora. Padre Willy Hansen. Hostia. Hostia, que careto gasta el pavo. Hostia. Sue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo cloroforma ahora que lo pienso A dormir Y dame el uniforme Soy un religioso ¡Religioso! Bien Bien, bien, bien A ver lo que tardan en pillarme No sé 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 ¡Udius! Mejor no acercarme, ¿no? Mejor no. El tema de que haya dos torretas ahí apuntándome, me escama así. Lo que querés que te diga. No he dicho nada. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coño, no me asustes. Caída acá de frames gordísima. ¿Qué pasa ahora, pavo? Me estás rayando. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Hayá parecido innocent, pero... No sé qué ha pasado. No, no, no. Vale, hasta que no entre en mi grupo no puedo entrar por aquí. Venga, a mí me cocina mazo de comer una tía con esta cara y no pruebo, vamos, nada. Nada. Venga, la cocinera se pira. Anda, mira, la del Padre Willy. No hay manera de coger, pero si ya tengo mi grupo aquí. Tontísimo. Pues sale nivel completado. Vení esos de Brotherhood. Este será el siguiente nivel, que aquí ya seguramente nos vamos a liar a tiros. Pero fija. Y bueno, lo veremos en el siguiente vídeo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.